Llega a esta altura del año y estamos con mucha emoción, con mucha ansiedad y bueno, también todo lo que lleva a la organización. Pero bueno, es muy lindo, es muy nuestro y bueno, es algo que ya lo llevamos adentro. Para refrescar un poco la memoria de nuestros espectadores, pero también aquellos que se han sumado a lo largo de los años, contanos un poquito de qué consta y cuál ha sido el motivo que se generó este festival que año tras año trae mucha más gente. Sí, el reencuentro ya lleva 17 años, pero todo salió del tema de nuestra industria, de cuando Rausa por el año 80 y pico, 90, ya comenzaba a cerrar y mucha gente empezó a emigrar, o sea, mucha gente se fue de Montes, se fue principalmente para Maldonado, Montevideo, para Olmos, buscó otro destino por falta de la fuente laboral principal que teníamos, era el principal ingreso que teníamos nosotros. Y bueno, ahí se quedó un pueblo también un poco con mucha gente jubilada, los jóvenes saliendo del liceo, ahí pasando unas etapas que no había mucho laburo. Y bueno, a todo eso llevó entonces buscar dentro de los habitantes que quedábamos, hacer algo. Y como teníamos muchos referentes culturales, muchos grupos, ahí también se empezó a crear una comisión, que primeramente fue la comisión de fomento, que organizó uno de los espectáculos para celebrar el reencuentro, después ya se organizó en sí, se oficializó la comisión del reencuentro, quien las encargó de año a año ir organizando este espectáculo. Este espectáculo se empezó con artistas locales y después, bueno, la gente empezó a pedir grupos, y era un poco complicado porque nunca se cobraba entrada, pero a día a poquito se fue organizando y día a día, año a año fue creciendo, bueno, lo que hemos llegado al día de hoy. ¿Y qué nos espera en este 2017? Bueno, en este 2017 hay muchos grupos que se van a reiterar, porque la gente lo ha pedido, como los Gaucho Patones, como Carlos Malo, pero también hay muchos artistas locales, hay cuerpos de baile también, en esta vuelta viene la banda municipal de Canelones, que últimamente había venido la banda municipal de Tala, tenemos la obra del teatro, un teatro local que tenemos que está trabajando muy bien, bueno, el coro municipal de Montes, hay ballet folclórico, hay solistas, o sea, Montes tiene de todo un poquito, entonces se va a mezclar lo local con lo departamental, con lo nacional, porque van a venir grupos muy buenos, como Valeria Lima, por ejemplo, entre otros, y bueno, hay de todo un poquito, si bien de memoria no me acuerdo de todos los espectáculos que hay, porque son cuatro días, pero va a haber para todos los gustos.